Muchas gracias, Presidente. No quería dejar pasar una equivocación que se está dando reiteradamente. Aquí en el artículo 1 efectivamente se dice, la presente norma tiene por objeto establecer la eliminación del régimen especial de contratación administrativa de servicios. Y lo que se presenta bajo la modalidad CAS es una cuestión transitoria hasta el 2013, donde se otorga derechos a todos los trabajadores CAS. Como esto empieza progresivamente desde el 2013, hay un periodo en el que inmediatamente se dan más derechos, en el que inmediatamente se da guinaldo por fiestas patrias y Navidad, inmediatamente se dan vacaciones remuneradas de 30 días, inmediatamente se dan licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, seguridad y salud en el trabajo, libertad sindical, etc. Y en el 2013 ya rige el nuevo sistema donde no hay CAS. Muchas gracias.